Nuestro siguiente ponente ha venido de Canarias y es Alejandro Torrealba, que él es director del centro Milarepa y es licenciado en Geografía e Historia y es sexólogo y actualmente impulsa programas de entrenamiento cuerpo y mente fundamentadas en técnicas de yoga y de meditación para pacientes oncológicos. Además es representante en España de la Universidad Internacional de la Paz de Brasilia y de la Asociación Acuda de Portobelo. Ha trabajado junto al famoso psiquiatra Claudio Naranjo, que fue uno de los pioneros y referente en el desarrollo de la psicología transpersonal y además ha colaborado en proyectos de reinserción de cárceles, de reinserción de algunos de los presos y criminales más peligrosos de Brasil. Quiero que recibamos con un aplauso a Alejandro Torrealba y su ponencia Camino de Transformación. Un aplauso. Muy bien, yo agradezco la invitación a este evento. En realidad yo no me dedico al campo de la docencia, trabajo más bien en lo que se llamaría ahora la educación social. y estaba pensando que es lo que puede plantearle alguien que no se dedica a la enseñanza a docentes. Quizás darnos cuenta de que hay materias que en mi época de estudiante eran consideradas marías, que no tenían valor para el conjunto del profesorado, pero tampoco para los alumnos, los padres de los alumnos, eran asignaturas de relleno, pero para los que nos dedicamos a trabajar con determinados sectores de población es el cofre de los tesoros. Que no sólo tienen una implicación terapéutica, porque la tienen, sino tienen un valor enormemente educativo, entendiendo la educación como una capacidad que tenemos para conectar con un enorme campo de posibilidades y transformar nuestras propias existencias. Yo me dedico a trabajar en sectores muy amplios, quizás la vida me ha ido colocando también porque he vivido, yo me he criado en barrios obreros en Tenerife, fuertemente castigados por la represión después de la guerra, en Canarias no hubo guerra, hubo pura represión. Al lado de casa estaban las cárceles donde sacaban a los que iban a fusilar justo al lado de casa. Entonces mi madre me comentaba el miedo profundo, el dolor profundo, porque habían amigos, habían familiares que iban a ser ejecutados allí. Yo me crié en esos ambientes donde el único apoyo que podíamos tener es el que cada uno podía prestarle al otro, y prestarle al otro significa que si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos ayuda? Me crié en barrios obreros con fuerte implicación de compromiso político, compromiso sindical. En 1973 entré a formar parte de las juventudes comunistas, en la época de la dictadura. En el 76 conocí a Tierra Nogalbán, uno de los regalos que la vida me ha hecho, tener una conexión personal con esta persona, que a mí me inspiró mucho. En el 79, cuando el Partido Socialista Popular se fundió con el PSOE, otros pasamos a los movimientos autogestionarios, como es mi caso, a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, otros se fueron al Partido Comunista y otros se fueron al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo vengo de esos ambientes, familiares condenados a muertes, represaliados, y me crié también en barrios donde la droga, curiosamente, abundaba y todos intuíamos quiénes entraban las drogas a esos lugares para mitigar lo que es la conciencia de la juventud, que tenía esa implicación también de denuncia de una situación específica. Tuve la desgracia de ver amigos que quedaban en el camino, algunos se pinchaban al lado mío y algunos murieron al lado mío. Esta experiencia de vida me llevó a intentar formarme, a intentar por lo menos acompañarme en espacios, en lugares donde yo nunca pensaba que podía estar. Yo era un niño en un proceso de desarrollo con esa realidad presente. Por motivos muy variados, desde pequeño, he tenido siempre también una implicación de lo que implica el trabajo personal, implicado también en lo que es el compromiso social. Tenía al lado de casa a un médico que era mazón, no podía ejercer la mazonería y la medicina porque estaba represaliado. Él entrenó a mi madre en determinadas prácticas de los yogas, en la meditación, y orientó a mi padre, de tal manera que en mi biblioteca había todos los libros que no se encontraban en otros lugares. Y yo agradezco a mi madre haberme introducido en un mundo que a mí me ha transformado. He tenido la posibilidad desde pequeño de formarme en una serie de áreas del entrenamiento del cuerpo, de la mente, que me permitieron luego compartirla en la universidad durante muchos años a través de la Facultad de Ciencias de Educación en la Universidad de La Laguna. Pues el decano y varios profesores de logopedia, de pedagogía terapéutica y psicomotricidad eran algunos míos en un centro de yoga que yo llevaba. Y tuve la oportunidad de compartir lo que ahora se llama el mindfulness en el campo de la educación. No solamente para evitar lo que es el estrés, mejorar lo que es la socialización en el aura. Nosotros no decimos mindfulness, hablamos de meditación como tal. Es una vía de transformación donde uno conecta con lo mejor de ese hilo. Eso lo proyectan en la intervención social. Y, curiosamente, algunos de los alumnos que tenía eran guardias civiles. Y los guardias civiles me llevaron a la cárcel. Pero me llevaron a la cárcel para que intentara potenciar o compartir en el ambiente penitenciario lo que ellos estaban aprendiendo conmigo. Y durante tres años largos, estos son los años 80, instituciones penitenciarias me contrató para trabajar especialmente con los presos de primer grado, primera fase. Es decir, un sector de población que estaban 20 horas al día encerrados en celdas. Se tenían una hora de patio en la mañana, una hora de patio en la tarde. El grupo creció, creció. Yo nunca he tenido un grupo tan implicado como aquel. Eran todos criminales. Algunos de ellos eran amigos míos de la infancia. Entonces, de alguna forma, la trayectoria vital me llevaba a estar en contacto con la realidad de aquellos que nadie quiere tener cerca. Que se definían como personas de respeto, personas que sobresalían dentro de una serie de grupos determinados, pero que se hacían temer. Ellos, en un momento concreto, fuera, uno de ellos salió y me salvó la vida. Porque en una de estas noches oscuras en la ciudad de La Laguna, había grupos que se dedicaban a agredir en las noches a las personas que caminaban solas. Yo venía de un trabajo en Santa Cruz con un grupo de drogodependientes. Entonces, eran las 12 de la noche, un invierno, y pasaba por un jardín, y alguien dijo, a por ese. Y yo digo, Alejandro, que puedes empezar a correr. Y hubo una voz que dice, a ese, ni tocarlo. Yo respiré, lo saludé, y seguí caminando. El trabajo en penitenciarias, de alguna forma a mí me transformó, porque ir a la cárcel es muy fácil. Salir de la cárcel crecido y transformado no es tan fácil. Hay gente que sabe cómo entrar en el infierno, cualquiera de nosotros puede entrar en el infierno, pero hay gente que sabe cómo se sale del infierno, y que vuelve al infierno para trabajar a gente que está allí. Gracias a Claudio Naranjo, yo tuve la posibilidad de, en el año 2014, de visitar Brasil y conectar con los presos de la organización ACUDA, que son sicarios. Ellos son criminales o jefes de escuadrones de sicarios, con condenas de 200, 300, 400, 500 años detrás, y con cientos de muertes bajo sus espaldas. Ellos me invitaron a ir a las cárceles de Rondonia, y si ustedes no lo ven, no se lo van a creer, por mucho que yo les cuente. El espacio que van a ver, que van a ver, las cárceles son como pequeños fortines en plena selva, fortines donde hay dos, tres mil, cuatro mil personas hacinadas, y un espacio abierto, porque si se amotina uno, no contamina al otro, y en plena selva. Son como 16 fortines diferentes, ¿no? Algunos están violadores, agresores sexuales, hay otros para las mujeres, otros para los hombres. Entonces, en un espacio muy concreto hay una granja, pero que antes no era una granja. Antes era un centro de exterminio de la dictadura de Brasil. Desde el año 64 hasta el 84. Nosotros caminamos sobre fosas comunes. Las paredes, ustedes las van a ver, donde hay libros y hay cuadros, esos eran los paredones de fusilamiento. La sala de música, donde ahora van los alumnos del conservatorio a trabajar con los presos, era la sala de tortura. En un momento determinado, la sala de masaje, donde van los alumnos de la facultad de fisioterapia, es donde se entrenaban a los perros. ¿Para qué? Para matar y torturar a las personas. Este lugar, antes que era un infierno, era el infierno. Ahora es un jardín el infierno. Porque del infierno se puede salir. Solo hay que querer. Y cultivar algo que mucha gente no tiene. Porque el infierno lo tiene dentro. Y no tiene algo que se llama la empatía, la capacidad de colocarse en un lugar de otro. Allí, un psiquiatra norteamericano, en los juicios de Nierenberg, en la Segunda Guerra Mundial, estudió a los criminales nazis cómo era posible que esta gente culta llegara a cometer las barbaridades que cometía. Y él llegó a una conclusión de que la raíz del mal está en la falta de empatía. La falta de empatía es no solamente colocarse en el lugar del otro, sino también el no sentir y no reconocer al otro como un igual. Sobre todo esto trabajo yo con los presos. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto, tenemos varios proyectos. Yo trabajo también en el campo de la intervención oncológica, acompaño a la gente en la enfermedad, acompaño a la gente a morir cuando están muriendo. Por otro área llevamos proyectos en Guatemala. Firmamos recientemente un programa con el Consulado de Guatemala en Canarias y con la Fundación FUNDAP para becar a 105 niñas de 12 a 14 años que no tienen futuro porque la educación se les da a los niños. Y son un proyecto por 10 años, 10.000 euros cada año. Eso es una fortuna ahí, ¿no? Luego acabamos de firmar otro el martes pasado para un programa de equipamiento en las favelas de Portobelo para dotar a todo lo que es un centro de vida, que es un centro de vida, donde hay 75 niños con leucemia. Lo hemos firmado en el Consulado de Brasil, en Las Palmas, con los responsables de este proyecto en las favelas. En otro campo llevamos proyectos con niños y niñas en la calle, en Brasilia. Ahora hay unos nacientes en el Río de Janeiro y también en Sao Paulo. Los niños y niñas de la calle no tienen futuro porque no tienen presente. Hay escuadrones de la muerte que se dedican a exterminar a estos niños y a estas niñas. Sólo quien los ha visto sabe lo que es. Y en este tipo de espacio, en este tipo de movimientos, hay gente que de manera totalmente voluntaria arriesga incluso su propia existencia. Yo les voy a presentar a la persona más valiente que he visto nunca. Es una joven de 32 años, bióloga, enfermera, que lleva proyectos en dos favelas enfrentadas por el campo de las drogas. Hay muertes. Ella lleva lo que es la asistencia sanitaria en otro sector. Y por las tardes va a trabajar con las madres, con las hijas, con las mujeres. De estos que se matan, intentando que a través de la conexión con las mujeres salgan de ese ambiente de lucha y de conflicto. Se los voy a presentar después. Pero en un primer momento, yo no sabía de qué poder hablarles a ustedes, hasta que hace unos días escuché a un eminente político europeo, que creo que no aprendió nunca de lo que es la empatía. No se la enseñaron en la universidad. Él decía que Europa es un jardín y fuera de Europa todo es jungla. El presidente de la Junta de Extremadura se ha ido, ¿no? Vale. Le he puesto esto intencionalmente. Este libro, que lo tengo aquí, lo estudiamos nosotros en tercero de carrera, en geografía del subdesarrollo. Y es un libro que yo les aconsejo que lo leamos. Y que intentemos entender algo, que por lo menos en nuestra facultad estudiamos, en la especialidad de geografía e historia, que es geoeconomía y geopolítica. Y le hablo de esto porque, si vivimos en un jardín, no comprendemos que este jardín está abonado por el dolor, el sufrimiento y la explotación de mucha gente, muchos continentes a lo largo de los siglos. Digamos que el terreno y el jardín están totalmente empobrecidos de valores humanos. América Latina ha sido esquilmada. África, el continente más rico del mundo, ha sido esquilmada. Y sigue siendo esquilmada. Asia ha sido esquilmada. Conozco muy bien la India, he vivido allí. He sido monje durante muchos años en monasterios en India, Nepal, en Tailandia. He vivido en Tailandia en monasterios donde trabajan con adictos a la heroína, con personas que tienen sida, se les acompaña a morir. El triángulo de oro de la heroína. Pero ¿quién llevó la heroína ahí? ¿Quién llevó las drogas ahí? Si nosotros observamos, por ejemplo, desde Manglades hasta Calcuta, Madras, esa zona la conozco porque he vivido allí. Esa es la zona más empobrecida del mundo. Pero eso solo fue así a partir de la llegada de los ingleses. Antes tenían un tejido agrícola muy rico y un tejido textil, una industria textil muy rica. Los ingleses cogieron y barrieron con toda la agricultura para plantar opio. Si observamos también, y los que estudiamos esta historia, esto lo conocemos, en el siglo XIX en China sucedió aquello que llaman la guerra del opio. Creo que lo hemos escuchado. Incluso hay una película donde los ponen a los europeos como portadores de la civilización. Pero ¿qué fue la guerra del opio? Simplemente en nombre del libre comercio que los ingleses y los países europeos se arrogaron en el derecho, y lo impusieron de poder comerciar con opio y por eso querían acceso libre a los puertos. Se quedaron con Hong Kong, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos cultivado nosotros este jardín en el que vivimos? ¿En qué medida tenemos nosotros cierta responsabilidad por tener cierto nivel de vida? ¿Y sobre qué está esto sostenido? Decimos, fuera de Europa, todo es jungla. Pero en Europa también hay una jungla. ¿Cuántos millones de personas empobrecidas, explotadas, marginadas? A millones. ¿Cuántas guerras nos hemos llevado fuera de Europa? Incluso en Europa, recientemente Yugoslavia, o Siria, o Irak, o Libia. ¿Qué ha pasado con el Sahara? Lo tenemos al lado. A nosotros nos toca muy cerca, pero lo tenemos al lado. Nosotros llevamos proyectos en los campamentos saharagones. Tenemos proyectos donde trabajamos con la gente que viene en pateras. Es decir, nos vemos trabajando ese principio que es el de la solidaridad mutua, con una visión internacionalista, en el sentido más elevado del término. Y entendemos que, o la utopía, o vamos directos a la destrucción. Y eso lo vemos ahora mismo en la situación en la que estamos inmersos. Yo tengo alumnos que son ucranianos, alumnos que son rusos. Algunos ahora están en Odessa, otros están en Don Paz, otros están en Kiev, otros están en Moscú. Y yo me pregunto qué será de mis amigos, porque están allí, qué será de sus familias, ¿no? Ellos me cuentan, y a lo mejor lo que nos cuentan no es lo mismo que nos comentan en los noticiarios de televisión. Por eso es importante estudiar geopolítica, para entender que toda guerra es execrable. Pero más execrable aún son las causas que las generan aquellos que las diseñan, que las alientan y que se benefician de las mismas. Y yo trabajo con este tipo de población. He vivido en campamentos de refugiados y sé cuál es el dolor y el sufrimiento de la gente que sufre las guerras. Las guerras las paga siempre el mismo, el pueblo, ¿no? Y cuando hablamos de un sector de la población, nosotros decimos que trabajamos con los que nadie quiere. Nadie quiere. Incluso cuando trabajamos en el acompañamiento a gente oncológica junto con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer o el Centro Oncológico Integral Canario, trabajamos con personas que viven solas la enfermedad. Yo me dedico al campo de la sexología. Acompaño a personas y a familias, parejas en este caso, que padecen cáncer. Entonces, las cuestiones porque yo estoy implicado también en esa experiencia. Mi madre murió de cáncer. Hace tres años un hermano mío murió de cáncer. A mí me hicieron una doble mastectomía. Entonces, sabemos lo que es el dolor y el sufrimiento y trabajamos con médicos que saben lo que es el dolor y el sufrimiento porque han sido pacientes, ¿no? Pero cuando trabajamos con mujeres, con parejas, a veces nos encontramos con mujeres que viven solas la experiencia de la enfermedad. De hecho, he impartido una conferencia que se llama Mujer y enfermedad, experiencias vividas desde la soledad. Y el trabajo de la sexualidad implica también recuperar lo que es la conexión con el esquema corporal, con el propio cuerpo. Y trabajar lo que son niveles distintos de relaciones con las parejas, ¿no? No hemos sido educados en el proceso de acompañar. Si algo me dedico yo es acompañar, ¿no? En varios sectores. Como digo, en las áreas de los colectivos sociales, en todo lo que es el área del movimiento social, de lucha por la paz y la formación en actitudes no violentas. Por eso es importante estar bien formado. Por otro lado, el campo de intervención ocológica y, en otros sentidos, el campo de drogodependencia. He trabajado muchos años en población drogodependiente, he dirigido a comunidades terapéuticas de población drogodependiente, llevando proyectos educativos y ahora inmersos en el trabajo con las favelas, en los barrios y en las prisiones. Cuando nosotros nos confrontamos con esto, yo digo, yo lo que hago es vivir y acompañar a otros en el proceso del vivir y estar con ellos y enseñarles cómo se puede morir de una manera diferente, ¿no? Pero igual que trabajo con los que están en ese trance de prepararse para la muerte, como les comento, la vida me ha puesto en otra tesitura para acompañar también a otros cuya existencia ha sido simplemente ganarse la vida matando a otros. Cuando tú hablas con un niño, una niña, y le preguntas, ¿tu padre a qué se dedica? Mi padre trabaja matando. ¿Y tu abuelo? También. ¿Y tus tíos? También. ¿Y tu bisabuelo? También. ¿Y tú a qué quieres ganarte la vida? Pues yo digo al que mi padre. No conocen otra cosa. Cuando trabajamos con niños en los barrios, los niños que tenemos el proyecto en las calles de Brasilia, junto con la Universidad Internacional de la Paz y el programa ACUDA, estos niños no tienen futuro porque no tienen ni presente. Yo me emociono porque los he visto. Y luego los he visto en la morgue. Fusilados, literalmente, ¿no? Cuando me acuerdo de ellos, por eso me emociono. ¿Y qué es lo que puede hacer uno? Lo que pueda. A veces no podemos hacer sino acompañar y generar espacios donde encontramos auténticos tesoros. En los proyectos que llevamos con la población tanto en prisiones como los niños en los centros de acogida para enfermos con leucemia o con los mayores, que tengo un proyecto con mayores, y también de mezclar lo que es la relación entre los mayores y los jóvenes, que eso es otro sector muy interesante, o trabajamos con estos niños de la calle, me di cuenta de que esas asignaturas que uno tenía, que consideraban que eran desechables, son aquellas que abren la puerta y cambian vidas. La actividad física y el deporte. Por ahí entramos. Tenemos a deportistas de primer nivel en Brasil, y hay uno al que pedí expresamente que viniera por su conciencia social. Teníamos antes a alguien que evidentemente murió, pero se miró que era Sócrates de la Ascensión Marcibeña. Pues tenemos a Rivelino, precisamente, con nosotros. Y a otros campeones olímpicos, jugadores de primera línea y con implicación social bastante fuerte. Trabajamos con la educación física y los deportes porque los hace relacionarse entre ellos de una manera distinta y adquirir valores a través de la propia actividad. Pero el deporte no está siendo valorado para nada en la educación. Trabajamos con el teatro. Por tanto, trabajamos con la poesía. Nos sorprenderá ver cómo ellos diseñan su propio proceso de vida y luego los representan en obras de teatro. Ahora lo van a ver. Trabajamos con la música. Trabajamos con las manualidades, con el arte. Estas marías, que consideramos que en la educación formal no tienen ningún tipo de proyección, son auténticos tesoros. Estas son las asignaturas nucleares. Por tanto, si aquí hay profesores en esas áreas, yo les doy las gracias por formarse, les doy las gracias por seguir formando a otros y que entiendan que en otros lados, esas asignaturas que ustedes a lo mejor no sienten que son valoradas, para nosotros son precisamente el cofre del tesoro. Ahora, este libro me gustaría que tuvieran la posibilidad de encontrarlo y de leerlo, porque parte de lo que les comenté al principio está ahí. Si trabajamos con conflictos o espacios en el conflicto, ellos nos van a preguntar por qué ocurre esto aquí, por qué estamos nosotros así y por qué en otros países parece que cuando se vuelca en un acto de solidaridad no es solidaridad, sino mera caridad. El del Cámara, arzobispo de Recife, en Brasil, decía si yo ayudo a los pobres, soy considerado un santo. Si yo pregunto por qué hay pobres, me dicen que soy comunista. Ellos te van a preguntar por qué son las causas de la pobreza y la miseria en la que viven. Y hay una cuestión muy concreta que no les he hablado. Igual que la lengua y la literatura tienen una función importante en el trabajo educativo, la filosofía también, porque puede que ellos no sepan leer y escribir. Pero sí empiezan a razonar, a pensar qué es lo que están haciendo con su vida y cómo pueden hacer de su vida algo realmente útil. Uno de mis maestros, era un lama tibetano, decía si no haces de tu vida algo realmente bueno, útil, beneficioso para ti y para los demás, tu vida sólo habrá servido para causar dolor a tu madre en el momento del parto. Y eso me lo preguntan ellos. Me dicen qué sentido y qué utilidad tiene. Es decir que la filosofía también es una de esas asignaturas que traemos y sacamos dentro del cofre de los tesoros y ayudamos a que ellos reflexionen sobre esto. Y este libro, como les digo, para nosotros es una joya. Para poder comprenderlo, yo se los explico a ellos. y quiero presentarles, y si me ayudas, por favor, a ver cómo salgo yo de aquí. No, tiene para atrás que yo vea la... Esta, esta la chica atrás. Esta. Esta es la... Se llama Jane Carmen. Es una bióloga. Es una enfermera. Como les comentaba, lleva dos centros de enfermería en áreas que es la que trabaja con el grupo de mujeres. Nosotros vamos en la carretera, los barrios están a los lados, y a veces escuchamos los tiroteos. Ella tiene miedo. Dice, yo todos los días tengo miedo cuando voy al trabajo. Se juega la vida todos los días. Y encima por las tardes va a trabajar determinados días a la semana a trabajar con las mujeres de unas favelas y otras. Yo nunca he visto a nadie tan valiente como ella. Por eso quería que la conocieran. Esto es una fotografía hace tres años apenas. Los tibetanos dicen que realmente un héroe es aquel que se transforma a sí mismo, que se vence a sí mismo, no el que vence a los demás. Y hay personas que lo hacen día a día. Ella vence el miedo permanente y ahí sigue haciendo su trabajo. Un día hicimos nosotros una conexión vía Zoom. La gente entraba desde sus casas y hay que ver desde dónde entraban, desde dónde conectaban. Esos son los lugares que a veces nosotros imaginamos que existen, pero no nos creemos que son así hasta que no vamos si lo vemos estar allí. En la favela no se entra a jugar. Aquí un colectivo de europeos nórdicos en un momento determinado organizaron un viaje turístico a la favela. Un acto de locura, no salió ni uno con vida. Y yo entré una vez, yo entro a la favela. Una vez me pusieron una pistola aquí. Yo lo que dije, Alejandro se terminó el viaje. Y alguien me volvió a repetir, dice, a ese ni tocarlo. Me bajó la pistola y me dejaron entrar. La muerte está a la orden del día y puede venir en cualquier instante, no sabemos cómo. Pero mientras estemos vivos, intentemos al menos que ésta tenga algún sentido, alguna utilidad. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué le van a ayudar? Ese sentido de cooperación mutua es lo que nos va a permitir salir de la jungla que está en nuestros corazones. Yo les voy a poner ahora el vídeo. Vamos a ver. Para que ustedes vean que incluso en el lugar más inhóspito, más peligroso, aquel que era un centro de exterminio, se puede transformar por completo. Es un lugar que yo visito todos los años. Estoy dos meses viajando a lo largo del Brasil, dando conferencias de universidades, organizando retiros, pero también organizando actividades en Sao Paulo, en Rio de Janeiro, en Brasilia, en Portobelo, en las selvas. De una manera totalmente libre. No cobro nada por eso. Las conferencias, los cursos, los retiros sí, pero por esto no. Entonces, igual que ella, todo el trabajo que hacen las tardes es totalmente libre. Es decir, no hay un interés económico al respecto. Y yo quiero que... Vamos a poner los vídeos. Quiero que lo vean. Y luego les explico. Una institución que ofrece a los detentos del régimen fechado una experiencia diferenciada, capacitando cada uno para un mercado de trabajo. Actualmente, 96 reeducandos están inseridos en el proyecto. A gente costuma decir que la cuestión del trabajo en Acuda tiene dos vertentes. Una terapéutica espiritual y la otra que llamamos de laboterapia, que es el gusto para el trabajo. Los criterios para participar del proyecto son la persona tener una sentencia, existir la vaga aquí en el proyecto y estar en una de las unidades a las que trabajamos hoy en parcería, que es el Eno Pinheiro, el Valle del Guaporé y el Presídio Aruana. En la institución ya pasaron más de 2.500 apenados en resocialización. Aquí, ellos participan de oficinas, entre ellas la massoterapia. Entonces, por la parte de la mañana, ellos están dentro de un proceso terapéutico y por la parte de la tarde, ellos van a estar en las oficinas que... Rogerio era considerado el preso más peligroso de Brasil. Ahora es el director de la cárcel que los presos están construyendo. Porque lo que construyen los presos, los presos otros no lo van a destruir. El programa atraió este grupo de 15 italianos a la capital rondoniense. La abordación es conduzida por el pesquisador y terapeuta Antonio Ferrara. El año pasado ya estuvo en la capital y hizo un documentario que fue presentado en Italia. La producción muestra el trabajo desarrollado por el proyecto ACUDA. Según él, las acciones realizadas para la recuperación social de los presos deberían ser implantadas en todo el mundo. Esto llevó también a una idea de que el hombre es un ser amoroso. Y si es un ser amoroso, no importa lo que hace, no importa la patología o el límite que se da, siempre su base amorosa está presente. Y esto fue lo principal que yo encontré aquí, veniendo en la CUDA, mirando a esta gente que hizo delitos de cada tipo. A mí me pareció que eran hombres increíblemente humanos. Este es Raimundo Nonato, un integrante del proyecto. Participa de las actividades há más de un año. Segundo él, muchas cosas mudaron en su vida desde que comenzó a hacer parte de la CUDA. Especialmente, el lado espiritual. Es lo siguiente, la mudanza es que nos sentimos otra persona. Nos sentimos otra persona más que nos era. Y ya va a hacer... Tengo un año y va a hacer tres meses. Ya estoy aquí en la CUDA. Y yo me sentí que estaba siendo mucho más... Pior cuando estaba en el presídio, cuando estaba en fechado. Pero cuando vine para acá me sentí muy bien, gracias a Dios. Muchas cosas de mí me mudaron. Yo tenía otro tipo de atención, solo que ahora no tengo más. Y gracias a Dios, esto está me llevando mucho... Tranquilidad y paz. Yo quiero cuando saliera de aquí, si Dios quiera, ser otra persona la fuera que yo no era. Raimundo aún afirma que los aprendizados podrán ser llevados adiante y hasta incluso ayudar en la inserción en el mercado de trabajo. Así, a gente participa de cursos, así que como el curso fue... La massaje fue un curso que a gente hizo también. Eso también es como el mercado de trabajo también. Y a gente aprende más otras cosas en las oficinas. Hacer mesa, hacer caldera, reformar un móvil. Entonces ahí toda la gente está aprendiendo. Y yo agradezco a Dios por yo tener esa oportunidad. En este año. Bien. Esto es el proyecto ACUDA y conseguir esto es el trabajo de muchos años. Fijarse que Rogerio, al que ha tenido la posibilidad de recibir en casa, él está fuera, cumplió 15 años de condena por tráfico de drogas, no por los homicidios. Él tiene más de 300 muertos a sus espaldas, más cientos de los que mandó matar. Los conflictos que había entre las bandas que se dedicaban a luchar por controlar sectores para el tráfico de drogas. Él no era un sicario, él no fue nunca sicario. Pero la mayor parte de la gente que está allí no va a salir nunca de la cárcel. Tienen 500 años de condena, han matado a cientos de personas, estos sí que han sido sicarios. Raimundo es profesor de yoga, lo hemos formado nosotros. Raimundo enseña, orienta a otros, acompaña a otros. Los alumnos, lo que aprenden en Acuda, lo llevan a sus distintas cárceles y Raimundo sí era un sicario. Cuando nosotros vemos que ellos que están allí en un taller de masoterapia, que lo llevan a su vez, lo dirigen los alumnos de fisioterapia, esto era impensable. ¿Cómo se van a tocar en la cárcel unos a otros? ¿Cómo van a mostrar debilidad? Hay una práctica que yo les enseñaba y cuando estaban ellos recibiéndolas, lloraban, se convulsionaban. ¿Cómo van a llorar? Llorar es síntoma de inseguridad. Esto es, también lo siguiente es que te ejecuten, que te muerden. Nosotros, cuando empezamos con estos proyectos, comenzaron por la labor altruista de alguien que se llama Luis Márquez, un ejecutivo de una empresa minera, porque Rondonia es un estado minero, discípulo de Claudio Naranjo. Y empezó poco a poco, con una sesión, dos sesiones a la semana, tres sesiones a la semana, y él pensaba que esto no iba a cambiar absolutamente nada. Claudio Naranjo le decía, tú haz tu parte y que la vida haga el resto a través de ti. Acuda lleva 27 años de vigencia. Luis, este, Rogerio, Rogerio estaba en una celda de castigo. Yo he estado en esa celda de castigo, ni el peor de los campos de concentración nace. Un año en celda de castigo por una pelea que tuvo dentro de la prisión, casi mata al otro. Y estaba con otros amigos que llevan el proyecto, ellos decían que tenían una claraboya arriba, por la cual entraba el aire, entraba un poco el sol, y le ofrecieron entrar en un programa de teatro. Teatro, teatro, pregunta qué es eso del teatro, qué es lo que sucede. Se toca a la gente, interpreta, él dice, esto son cosas de maricones, cómo vamos a meternos nosotros en el teatro. Es eso de que aprendamos a tocarnos, a relacionarnos de una manera diferente. Rogerio. Y él dice, bueno, si yo entro en el teatro, tendré una excusa para salir de aquí. Por lo menos me dará el sol, me dará el aire, y podré diseñar un plan de fuga. Es decir, que él salió para el teatro porque a través del teatro iba a diseñar un plan de fuga. Él quería fugarse de allí. Se había fugado varias veces, ¿no? Pero conectó con el teatro y se olvidó de la fuga. Ellos, por eso le decía, hay profesores de literatura que van ahí y trabajan de manera voluntaria. Alumnos de la Facultad de Literatura, de Lengua y Literatura. Puede que no sepan estos presos, muchos de ellos, ni leer ni escribir, pero hay que escuchar las poesías. Hay que escuchar las trayectorias de vida. Son capaces de diseñar un guión de su propia vida y luego la llevan al teatro. Y es una vía terapéutica y educativa para que, de alguna manera, cierren. Pero ellos ya no tienen miedo de ver su propia historia, de compartir sus propias fragilidades. Yo soy de los que piensan que la debilidad y la fragilidad, la conexión con la impermanencia y la muerte, nos hace mejores seres humanos. El sentirnos vulnerables nos permite conectarnos con lo mejor de nosotros. Ser capaces de estar con el otro que sufre simplemente acompañándolo o cuando está muriendo. Yo me acuerdo que, recientemente, ese año pasado, me planteaban intervenir del Departamento de Psiquiatría y Paliativos, conjuntamente en el Hospital Universitario Insular de Las Palmas, la directora del Departamento es alguna mía. Dice, vamos a organizar un programa de educación para el bien morir. Y ellos decían, vale, queremos que tú participes en el programa. Dicen, bueno, ¿qué quieren que haga? Trabajar con la familia, eso ya lo hacen otros. Mi experiencia es otra. Y yo sé cómo acompañar a las personas que se están muriendo. Cómo entrenarlos de tal manera para que la muerte pueda ser experimentada de una manera diferente. Digo, si ustedes quieren, yo les puedo hablar y podemos hacer todo un trabajo de entrenamiento para que ustedes, los médicos, sepan también afrontar su propia experiencia del morir y su vulnerabilidad. Evidentemente dicho y no hecho. Lo que querían era algo teórico. Pero cuando la vulnerabilidad, el dolor y el sufrimiento nos toca, no es teórico. Eso lo sentimos. Y cuando toca al otro que tenemos al lado, o generamos, o hemos sido educados en la empatía, o no lo hemos sentido. Miramos a otro lado, pero pasamos de lado. Esta gente, esto que vemos allí, son aquellos a los que nadie nunca quiere tener al lado. Yo me llevé a Rogerio, en un congreso que organizamos hace tres años, me lo llevé a la universidad, a la asignatura de pintura, de dibujo, precisamente porque invité al profesor de dibujo a que estuviera presente y impartía unos talleres. Cuando entramos, los alumnos vieron una visita. Dicen, bueno, una visita de cinco minutos, espero que se vayan pronto, decían algunos. No lo dijeron después. Yo le dije, bueno, vamos a presentar a alguien que creo que no se van a olvidar de él el resto de su vida. Porque esto que va a pasar aquí, ni siquiera ustedes pensaban que iba a ocurrir en algún momento dado. Digo, este señor no es que fuera el mensajero de la muerte, es que era la muerte. Este señor sabe cómo salir del infierno, ahora está aquí. Es totalmente nuevo, porque puede cambiar, la vida es cambio, y el que quiere cambiar, cambia, a pesar de todas las situaciones que ha vivido. Este señor sabe cómo matar, pero este señor sabe cómo sacar a la gente de la muerte en vida. Por eso les digo que hay áreas del conocimiento que son auténticos tesoros para nosotros y que son precisamente las marías, que en la educación formal han sido consideradas más a veces como asignaturas de desechos, que van perdiendo valor las humanidades, el estudio del latín, el griego, la filosofía, no digamos el conocimiento del medio, la geografía, la historia, eso me toca porque cada vez está más relegada, el dibujo, la lengua, la literatura, la pintura. Esto para nosotros es el tesoro. Por eso yo lo que quiero es que valoremos esas asignaturas por lo que significan para quienes trabajamos con este sector de población. Allí, quiero leérselos antes de concluir. El otro día, ellos me enviaron un vídeo, no lo pude traer porque mi portátil se estropeó, se mojó. Ellos me enviaron un vídeo donde decía, Alejandro, esto es para ti. Donde se veían ellos abriendo los espacios de trabajo diario con una práctica que les transmití, que ellos la recitan, meditan sobre ellas, y dice, la estamos llevando a los módulos, a distintos módulos, sobre todo jóvenes, jóvenes sicarios, a las mujeres, mujeres sicarios, y al resto de los pabellones. Allí, en la cárcel de Rondonia, cuando ustedes vean que se han levantado las prisiones del Brasil, son estas las cárceles que se levantan. Y me mandaron un vídeo donde veían, veía, escuchaba y me emocionaba, que ellos comenzaban diciendo esto. Plantemos semillas de un corazón compasivo que desea proteger a todos los seres. Un sicario diciendo esto. De un gran corazón colmado de bondad, deseoso de producir beneficios a todos los seres. De un corazón colmado de comprensión, que genera tolerancia y buenas disposiciones hacia todos los seres. De un corazón libre, que desea apartar las obstrucciones de todos los seres. De un corazón que llena el universo entero. De un corazón sin fin y vasto como el espacio. De un corazón sin mancha, que expresa la sabiduría y los méritos del pasado, del presente y del futuro. Yo los colocaba a parejas. A veces colocaba en parejas intencionalmente a los que se llevan mal. En otros, ahí la gente se mata porque se mira mal, porque miró mal, porque me dijo una palabra que recién me resuena y yo agredo. Una de las prácticas que yo les enseño es que imaginen que en las palmas de las manos crece una flor. Donde crece una flor no se empuña un alma. Esa mano modela. Esa mano genera música. Imaginarnos también, les digo, que en la punta de tu lengua se genera una flor del otro. Que tus palabras son como mantras, por utilizar ese tema, ¿no? Que las palabras son sagradas. Que en los oídos se abre una flor del otro. Que en tus ojos también se abre una flor. Aprender a escuchar con los oídos, pero escuchar atentamente. Pero también a través de escuchar a través de los ojos. Y mirarnos de una manera diferente. Y los colocaba a ellos que no se llevaban bien frente a frente. Y decirle, uno decía al otro, que yo me encuentre bien y sea feliz en mi relación contigo. Y el otro lo repetía. Ellos, que no se llevaban bien, este le decía al otro, que tú te encuentres bien y sea feliz conmigo en mi relación conmigo. Que yo me encuentre libre de enemigo y daño. Yo no quiero ser ni tu enemigo ni hacerte daño. Pongámonos en esta situación. Son sicarios, personas acostumbradas a matar. Y el otro lo repite. Dice que yo sea liberado de dolor y sufrimiento y no sea causa para ti de dolor y sufrimiento. Ellos esto no lo escuchaban nunca. No sabían lo que era empatía. Ni siquiera sabían que existía una palabra que se llamaba compasión. No la habían visto. Dice que no se ha dominado por sentimientos de odio, agresión y venganza. Esta es la emoción en la cual ellos están totalmente inmersos. Se le mira mal, saca la pistola y te mata. Tengo miedo de que el otro haga lo mismo a mí. Ni respeto en ninguno. La palabra respeto es la palabra clave. Ellos aprenden a respetarse porque se reconocen y se empiezan a valorar los unos a los otros. Cambia lo que es el ambiente penitenciario. Nosotros no trabajamos por la reinserción. No vamos a trabajar con programas de reinserción con este tipo de población. Si tienen 400 años de condena, no van a salir nunca de la prisión. Lo que intentamos es cambiar la conciencia. Pero cambiamos la conciencia aprendiendo a trabajar lo que es el respeto hacia ellos. Porque nunca han sido respetados. Yo nunca tuve problemas cuando entraba en presiones. También es que si lo pienso no entro. Si lo pienso es que no entro, no voy. Lo mismo cuando trabajaba en Tenerife II. Trabajaba con los presos de primer grado, primera fase. En los años 80. Los celadores abrían la puerta y dicen entra tú porque ahí estarás tú solo. Nunca tuve problemas. ¿Por qué? Porque nunca le faltará respeto. Y tampoco permitirme lo faltarán a mí. Aquí pasa exactamente igual. Depende de cómo tú los trates. Si ellos huelen que les tienes miedo, estás perdido. Y no es que seamos valientes. Si nos reconocemos que el otro, si escargamos un poquito, independientemente de lo que haya hecho, nos encontramos con un ser humano con unas enormes posibilidades. Incluso para el conocimiento. Hay gente ahí que ha estudiado carreras universitarias. No va a salir nunca de la cárcel. Pero se han formado. Y se dedican a enseñar a otros. Es trabajar lo que es la conciencia para convertir el infierno, dentro del infierno, en un jardín. En el infierno. Esto sí es un jardín. No lo que decía Borrell el otro día, ¿no? Y nosotros trabajamos con lo que a mucha gente le genera un profundo rechazo. La llamada chusma. Y ellos decían, Alejandro es como nosotros. Alejandro está con la chusma. ¿Por qué? Porque yo me crié en barrios donde decían la chusma. Donde nos ayudábamos unos a otros o nadie nos ayudaba. O nos apoyábamos en proyectos de reivindicación y lucha sindical, política, o no avanzábamos. Por eso yo les animo a que los sindicatos autónomos, los colectivos autogestinarios, los cuales yo me muevo, estemos totalmente implicados en lo que significa el cambio personal para poder ayudar a otros. Yo me muevo en el campo del budismo, desde niño, por la influencia de este médico mazón que entrenó a mi madre y mi madre me orientó a mí, mi padre me influyó también. Y hay esa enseñanza en que algunos dicen ser perfectos para servir. Si tú esperas a la perfección no vas a hacer nunca nada, porque como seres humanos estamos llenos de contradicciones. Más bien aquello te sirve para que vayas incluso día a día convertirnos en un ser humano mucho más digno. Pero para convertirnos en seres humanos más dignos tenemos que apreciar nuestra propia fragilidad. Yo sé lo que es estar en proceso de morir. No solo porque he estado a punto de ser asesinado, sino porque también pillé el cólera. En el año 91, pillé el cólera. Y yo sé lo que es no recordar nada salvo que alguien me cuidaba. No sé qué me atendía. Mañana, tarde y noche estaba cuidando. Fueron uno, eran dos, eran tres, eran cuatro, no sé cuántos eran. Pero sé que gente que no me conocía dedicaba su tiempo y su conocimiento a cuidar de alguien a quienes ellos tampoco conocían. Yo creo que en la educación si hay algo que nos transforma es porque aprendemos a construir ese proceso de aprendizaje desde la adquisición de valores profundos. Una de las personas que imagino que ustedes han conocido y nos acompañaba, por lo menos a mí me acompañaba en aquellos entrenamientos en la facultad, en los programas de atención, atención sabia, era Manuel Segura Morales, el sacerdote jesuita, psicólogo, profesor de la universidad, que llevaba programas de entrenamiento en habilidades sociales, cognitivas y desarrollo de valores. A mí me cuesta que él también venía aquí a Extremadura. Manuel murió hace poco. Y hablaba precisamente de esto, de la importancia que tiene el tomar conciencia de estas habilidades, de este conocimiento y de cómo vías de transformación para mejorar nuestra propia existencia. Porque la vida nos puede llevar a encontrarnos donde ni siquiera uno sospechaba. En el año 91, yo era monje en un monasterio tibetano a las montañas de Himalaya y había trabajado años en droidependencias, había trabajado en prisiones y ya no quería y había dado por sentado que esa etapa había concluido. Y me dice, tú entrarás donde te imaginas. Trabajarás con gente que ni te imaginas, la gente más peligrosa. Compartirás todo esto donde sospechas. Yo pensé que se había vuelto loco. Hasta que entendí que hay cosas que es auténticos locos que entrar. Porque si lo piensas, les digo, no entras. Pero ¿qué ocurre? Que cuando entramos ahí y conectamos con este tipo de población dejamos de mirar a los demás por encima del hombro o creernos que nosotros somos mejores que ellos o creer que nosotros somos más sabios, más evolucionados, mucho más conscientes. Uno solo se hace mejor ser humano cuando comparte lo mejor de sí con los demás. Y eso es importante que los docentes, yo cuando trabajo con docentes les digo, ustedes no saben el bien que están haciendo. Porque todos recordamos a profesores de la infancia que marcaron nuestras vidas y que nos ayudaron a ser personas mucho más conscientes, mucho más humanas cuando nos enseñaron a su vez a reconocer la fragilidad y la vulnerabilidad como factor clave para nuestro desarrollo. Todos tenemos docentes en nuestra historia que nos han sembrado, que nos han marcado. Les pongo el libro al principio porque yo se lo agradezco mucho a uno de mis profesores que quiero comentar aquí, que es Vladimiro Rodríguez Frito, catedrático de Geografía. Me imagino que algún geógrafo por aquí le conocerá el nombre. Él entró en la universidad con 22 años. Venía de sectores campesinos. Aprendió a leer y a escribir muy tarde. Terminó el bachiller con 22 años. Hizo magisterio con un gran esfuerzo, pues trabajaba como campesino. Luego hizo geografía e historia. Hizo su curso de doctorado y ahora es catedrático. Él nos hablaba de todo esto. Y es un ejemplo de superación. El saber nunca ocupa lugar y el conocimiento son semillas que quedan plantadas donde deben de estar, en el corazón. Este congreso se llama Razón y Corazón, por algo. Por eso, a los profesores de las asignaturas consideradas marías, yo les doy las gracias porque ustedes siembran en ese baúl herramientas que nosotros que trabajamos con la chusma o trabajamos en la jungla, que trabajamos con la gente que nadie quiere, ese es el cofre de los tesoros sin quitar valor al resto de las materias. Entonces, si yo vengo de aquí, de Canarias para acá, simplemente compartir esto. Y creo que eso nos da motivos, o me da motivos a mí, para sentirnos esperanzados de que el presente puede ser mejor y podemos sembrar en el corazón de aquellos que están en situaciones muy complejas. Yo espero, por la que hemos generado vínculos, creo que darán buenos frutos, que salgan, como me han comentado algunas personas, iniciativas para colaborar en los proyectos que nosotros llevamos en Guatemala, los proyectos que llevamos en Brasilia. Si alguno de ustedes quiere colaborar con ellos de alguna forma, pues establecemos ese vínculo porque vemos que también allá, con poco, se puede hacer mucho. Llevamos proyectos en India, Nepal, en Tíbet, en Zimbabue, concretamente ahora más importantes en Guatemala y en Brasil, desde hace mucho tiempo, en varios sectores y todas las manos son bienvenidas. Entonces, yo les animo a que poco o mucho, de una manera u otra, pongan aquí también en marcha sus propias iniciativas, porque vivimos en un mundo que es pequeñito, es una mota de polvo que va en el espacio, pero que es nuestro hogar. Hay un filósofo persa que generó lo que es, y con esto termino, el movimiento Baha'i. Él decía algo que a mí siempre me inspiró, y se lo comento a mis amigos Baha'is. Dice, la tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos. Y junto con ello, yo a las prisiones llevo la Carta de los Derechos Humanos, y le digo, el artículo 1 dice que todos los seres humanos son nacidos libres e iguales en derechos y en dignidad. Y le digo, y ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. No se me ocurre una forma más emocionante de acabar la jornada de hoy, que ha sido una maravilla, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, al resto deciros que por hoy hemos terminado con esta charla tan maravillosa, que creo que no se nos va a olvidar en mucho tiempo, pero que mañana seguimos. Mañana, recordad, mismo lugar, a las 9 y media arrancamos, bien puntuales, que si no ponemos negativo. Y nada, ahora a disfrutar del networking, que es la forma así fina de decir que ahora os vais de cañas, a tomar torta del casar, patatera y todas estas cosas. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!